Una llamada telefónica encendió la alerta y activó los protocolos de seguridad de los tres niveles de gobierno el pasado domingo por una supuesta bomba colocada en las inmediaciones del parque principal de la cabecera municipal de la Junta de Sabancuy. Ante la presunta amenaza, el equipo de protección civil en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y la Secretaría de Marina activó el protocolo para verificar los aparentes explosivos, lo que generó incertidumbre y temor entre la población de la pasible comunidad. Cabe destacar que tras acordar e inspeccionar el lugar no se encontró ningún explosivo, únicamente un botellón de 2.5 litros con agua y una hoja de papel en una escalinata que advertía de un supuesto artefacto explosivo, lo que obligó a la vicefiscalía a iniciar las indagatorias correspondientes en busca del autor de lo que resultó una broma de mal gusto. Habitantes de la comunidad aseguran que derivado de las investigaciones se detuvo a una persona, un vigilante de la constructora que realiza la obra del malecón en esta comunidad. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar, Carmen.